Un día más, un día menos, esa M, el reloj acabó de sonar Un fuerte aviso de mi mamá, que acabó de gritar Diciéndome, hijo, es hora de despertar Como me gustaría dejar de estudiar Pero como son mis padres los que van a pagar Por obligación me toca estudiar No me gusta escuchar los consejos de mi padre Que me dice, tú no haces nada, tú debes superar Son cosas que yo quiero hacerlo a mi manera Cosas que no quiero que me lo repitan Estoy aquí en el instituto, no sé qué hago aquí Si yo no disfruto, todo lo que me enseñan no me sirve para nada Quiero acabar con esta jugada Ay, ya sé lo que voy a hacer Les haré creer que yo vengo a este lugar Y me iré con mis amigos a otro lugar Donde hay un ambiente diferente Donde hay un ambiente muy diferente Donde de este ambiente donde me toque disfrutar Si quieres algo en esta vida Empieza a escuchar Si quieres triunfar Empieza a valorar Mira con quien vas Y te diré donde vas Mira con quien andas Y te diré quien eres Un día más, un día menos Es a M, el reloj acabo de sonar Pero esta vez es a trabajar Ya no escucho la voz de mi mamá gritar Diciéndome, hijo debes despertar Como me gustaría volver a estudiar Volver a aquel lugar Donde tuve la oportunidad Y no lo supe aprovechar Por falta de tiempo y de dinero No lo puedo lograr Si te brindan un consejo sabio Aprende a escuchar Tantas veces que nos corrige Y llegamos a enojar Y es en el desierto Que llegamos a valorar Este pequeño relato Es un poco de mi retrato Reacciona antes de que rompas el plato Si escuchas tu necedad En esta vida no te va a salir barato Si quieres algo en esta vida Empieza a escuchar Si quieres triunfar Empieza a valorar Mira con quien vas Y te diré a donde vas Mira con quien andas Y te diré quien eres Y te diré quien eres Y te diré quien eres Tú le das Ya te diré Gracias por ver el video